¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con la gran figura y la gran inteligencia del maestro Pablo Uriar. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muy honrado de estar con usted, que supera en todo lo que ha dicho. Me supera. Maestro, hablemos de otro presidente, como hemos venido hablando, pero vámonos un poco para atrás. Sí. El presidente Caballero, como se le llamó. Sí, un presidente peculiar y que fíjese que ha sido motivo de argumentaciones. El presidente López Obrador hablaba de que Cárdenas no tuvo la capacidad de poder darle continuidad a su programa porque había seleccionado a un presidente débil con otras ideas, que era el presidente Ávila Camacho. De eso acusan muchos a Ávila Camacho, de una cierta debilidad. Pero esa debilidad fue peculiar porque tenía capacidad de negociación, capacidad de argumentaciones, y él fue el que dio el espacio al inicio de la representación civil en la presidencia y se acabaron los generales. Eso debilidad no era, maestro. No, sí tuvo debilidades enormes, pero como todos, lados, claro, lados oscuros. Y Cárdenas lo elige a él por, veía muy cerca, muy radicalizado a Mujica, muy radicalizado a Mujica. Fue el gran rival, ¿no? Sí, fue el gran rival y venían conflictos en el mundo y el general Cárdenas opta por su secretario de la defensa, que era Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho estuvo con él, estuvo con él en uno de las, no sé cómo se llaman estas formaciones, no son comandos, sino la agrupación militar. Batallón. Operativa, comandada por el general Cárdenas, ahí estuvo Manuel Ávila Camacho. Ser compañero. Peleó en revolución y peleó con los escobaristas, contra los escobaristas. Contra Huerta y luego peleó, bueno, peleó. Fue uno de los que combatió a la rebelión Yaqui, a la rebelión Yaqui en 1920. Pero él fuera, estaba en el corazón del general Cárdenas. Cuando Cárdenas asume la presidencia, lo nombra subsecretario de la defensa. Y luego lo hace secretario de la defensa nacional y después lo hace presidente de la república, porque dice la historia que no ganó esas elecciones Ávila Camacho porque las ganó Juan Andreu Almazán. Si hablan de fraudes y de robo de casillas y, maestro, seguimos igual. O sea, cosas de la época, pero es una época que yo creo que sí es ininterminable en nuestro sistema hablar siempre de los fraudes y de las cosas. Pero mire más, hablemos de algo personal. La presencia, la sombra del hermano de Maximino. Ah, claro. La presencia del máximo asesino, como se le llegó a decir a Maximino en la historia, en algunos libros o en algunas pláticas o en algunas ideas. Esa figura le pesó. Déjeme decirle algo. Especulación, no tiene fuente, contada por un general que ya murió, que tenía de nombre Marciano, el general Marciano. Y él decía que a él le tocó estar en una reunión donde Maximino se molestó con Manuel, con el señor presidente, pues. Y molesto levantó el fuete y casi amenazante estaban gritándose los dos. Y en el momento en que levanta el fuete amenazante, salieron todo tipo de pistolas, 45 del ejército, incluida la del general Marciano. Y él oyó, como un general, le dijo, si usted toca al presidente de la república, no respondemos sobre nuestra respuesta. Y el señor bajó el fuete. ¿Por qué? Porque Maximino era el mayor y decía, en mi familia, el mayor es el que lleva el concepto bíblico de la primogenitura. Sí, 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 sí. Usted toca a Maximino, interesante personaje. Por supuesto que tenía un papel decisivo en el gobierno de su hermano y su hermano le tenía miedo. O sea, Manuel Ávila Camacho le tenía miedo a Maximino, le buscaba el lado. Hay una anécdota, usted ha de conocer a este enorme cacique, tremendo de oro y cuchillo, llamado Gonzalo N. Santos. El último gran cacique que hubo en México. San Potosí, toda esa zona. Sí, sí, sí. Papá de Gastón Santos, que era galán del cine nacional. Sí, era muy cercano al presidente Ávila Camacho, a Maximino, a todos. Y lo manda a llamar el secretario de Gobernación, Miguel Alemán, con su oficial mayor, que era el sucesor de Alemán, Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Don Adolfo. Bueno, y le dice Manuel Alemán, oye, tú eres amigo de Maximino. El presidente quiere lanzar de gobernador de Veracruz a don Adolfo, a Ruiz Cortines. Pero se opone ferozmente Maximino. Yo lo veo. Lo va a ver y le llevó un regalo. Estaban sentados como usted y como yo. Y le pone el letrajo del rancho del Gargaleote, un tigre chiquito, un tigrillo. Y se lo puso. Te lo traigo de regalo. Pero el tigre estaba muy enojado, furioso. Y Maximino le dice, oye, muchas gracias, está precioso, pero aplácalo, aplácalo. Y Maximino le dice, digo, Gonzalo Nesanto le dice, sí lo aplaco. ¿Cómo te voy a aplacar a ti, hijo de la... No me digas. Porque tengo algo que no me puedes decir que no. Ojo, aplaca al tigre y le dice, mira, el presidente me ha pedido que le ayude a la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines, que está aquí en la oficina de tu secretario particular, aquí lo tengo. Y que le ayude. No tiene compromisos con ninguna candidatura presidencial. Mentí, dice Gonzalo Nesantos. Y él va a ser totalmente imparcial en la sucesión como gobernador de Veracruz. Apóyalo. Es gente de lampón de Miguel Alemán, le dice Maximino. No, no, es un hombre sin compromiso. Siguió mintiendo. Siguió mintiendo Gonzalo Nesantos. Y al final le dice, bueno, si mi hermano lo quiere. Su hermano era el presidente. Y tú que eres mi amigo. Me lo piden. Bueno. A ver, hazlo pasar. Pasó. Le dijo, mire, yo no me voy a oponer, don Adolfo Ruiz Cortines, a que usted sea candidato a gobernador de Veracruz. No me voy a oponer. Pero tenga cuidado con juntarse con los maleantes, con los que anda. Y eso fue. Pero fue el tigre que le puso Gonzalo Nesantos a Maximino, lo que lo aplacó. Le gustó mucho y concedió que su hermano, el presidente, hiciera candidato a Ruiz Cortines, a la gubernatura de Veracruz. Una anécdota de... Qué grandes personalidades. Uf, fuertes. Eran personalidades de una... Eran los líderes carismáticos, como decía Orwell. No carismáticos porque fueran profundamente simpáticos, sino porque todo estaba basado en el poder de su personalidad. Y decía Orwell, los líderes carismáticos pueden ser la crisis y la clave de muchos destrozos. Pero no tiene que ver con simpatía, tiene que ver con esto. Están solamente basados en su personalidad. Luego, maestro, otro elemento de Ávila Camacho. Bueno, funda el IMSS, ayuda a muchas cosas. Es una época constructiva. Saca muchas carreteras, plantea una gran cantidad de cosas, pero le toca una etapa histórica verdaderamente impresionante, que es la Segunda Guerra Mundial. Y le toca declararle la guerra a Alemania, maestro. Y para eso manda a llamar a todos los expresidentes. Imagínense, Adolfo de la Huerta, Cárdenas, todos estaban ahí alrededor. Ortiz Rubio, todos ellos, para que Ávila Camacho, producto de los dos bombardeos y hundimientos del Potrero del Llano y el Faja de Oro, hiciera las palabras de declaración de que México le declaraba la guerra a Aleje. Verdaderamente fue un momento que le toca a él. Y fue un momento decisorio porque México se acerca mucho a Estados Unidos. Muchísimo. Hay acuerdos. Él le manda... Bueno, hay 15 mil soldados mexicanos que pelearon con las tropas estadounidenses. Y se le acusa de intervencionista. Él y su canciller, Ezequiel Padilla, estuvieron de acuerdo en bloquear a Argentina. Aislar a Argentina fue una idea de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la ambivalencia del gobierno argentino, el general Perón, si no me equivoco. Que coqueteaba con Mussolini, coqueteaba con Hitler. Coqueteaba con Mussolini, con Hitler, de ahí trajeron a toda esa ronfla de asesinos nazis para distribuirlos en Paraguay y todo eso, para que se decidiera, le hicieron una suerte de aislamiento en donde Ezequiel Padilla, el canciller, fue uno de los operadores de la decisión estadounidense. Por eso lo llamaron intervencionista. Y ahí hay una anécdota. Profesor, la carne argentina es muy cotizada en todo el mundo. A México no llega carne argentina. Tenemos carne estadounidense, que para mi gusto es mejor, y carne del norte del país, que también para mi gusto es mejor. ¿Por qué? Porque no se ha levantado esa restricción que se tomó en la época de Ávila Camacho, donde no importaba carne argentina. Ahora no es porque hay guerra, sino porque hay intereses, de que no entre. Argentina era la tercera potencia mundial a principios del siglo XX. Tenía granos, tenía vacas, tenía todo. Pues no llega una chuleta argentina, no entra a México todavía, por decisión del presidente Ávila Camacho. Otra cosa que le toca a Ávila Camacho es un mundo lleno de espías en México. Existen grandes historias de espionajes alemanes. Ya ve que Acapulco era como Mónaco. En aquel tiempo Acapulco era una cosa grandiosa. Ahí paraban todos John Huston, todos los... ¿Por qué dejó de serlo, eh? ...intelectuales. Maestro, yo creo que... Otro tema. Luego lo platicamos porque es tristísimo lo que sucede. La bahía más bonita del mundo. Porque Acapulco era como Mónaco en ese tiempo. Y aparece un espía alemán, Hilde Kruger, maestro, que entra y se coloca y vive un amantazgo con Miguel Alemán. Y a través del amantazgo de este secretario de Gobernación entran aproximadamente como 400 personas con procesos express, ¿sí? De trabajo. Pero es un caso fascinante el de Hilde Kruger. No lo conocía. Y de cómo acabó con muchos políticos mexicanos deseosos de acercarse a una mujer aria, pues, que les llamaba tanto la atención. Sí, varios, varios. Hemos tenido varios presidentes pícaros a los que se les perdona por el gran López Mateos. Pero, en fin. Maestro. Creo que el gran acierto de Manuel Ávila Camacho fue elegir contra la voluntad de su hermano Maximino a un civil como el candidato presidencial del partido oficial. Y de ahí empieza la desmilitarización de la política. Se van retirando paulatinamente sus cuarteles y el poder civil se instaura en México por Manuel Ávila Camacho. Es una de las grandes decisiones de Ávila Camacho. Terminar con esta fase para poder darle espacio a otro sentido de la política manejado por civiles. Por eso yo no veo mucho en la debilidad. Y, para terminar, Shakespeare, maestro. Shakespeareanamente llevado a Teciutlán, don Maximino muere envenenado con una sopa de hongos. Se congestionó, decían ellos. Pero, pues, le echaron ahí algo a la sopa de hongos. Shakespeare, maestro. Así es. Los hermanos, el fratricidio, los hermanos, Macbeth, todo ahí en Teciutlán. ¿Cómo la ve? Maestro, muchísimas gracias por todas las cosas que hemos contado. Y, bueno, al fin de cuentas, Ávila Camacho siempre será un apellido que particularmente no deja de resonar en nuestra sociedad. Logró posicionarse en la cabeza de los seres humanos. Este apellido combinado no es ni Ávila ni Camacho, sino es un Ávila Camacho. Muy bien, maestro. Nos veremos en la próxima, aquí, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!